Es una pregunta que se lea a todo el mundo, es un misterio sin descubrir Pero hoy yo, yo les voy a decir que pasa bien si Michael muriera Porque si Michael muere, mejor no está Antes de empezar, no olvides dejar tu like y tu suscripción si te gusta mi contenido Y si quieres más videos de este tipo, solo dime que quieres que te haga, yo averiguaré Con mucho gusto y suscríbete y vamos con el video Cuando llego Fortnite, Free Fire y todo eso, Michael ha estado bajando de una revelancia muy grande Porque Fortnite es un juego ahorita muy popular que juegan ya casi todos los youtubers Y Free Fire también es un juego popular de antes Michael ha estado muriendo, Michael ahorita la ve mayoría de comunidades rusia y survia Y ya, antes un servidor se lo veía con mil personas Ya un servidor se lo ve con 500 y todo eso Porque la verdad que ya la gente no le gusta jugar en Minecraft No sé por qué, pero no le gusta jugar en Minecraft La gente exacta que se conecta actualmente en Minecraft no es exacta Pero supuestamente que hay 70 millones de cuentas así Sin jugar, sin que nunca me meten un servidor ni nada Mientras que Fortnite hay 40 millones de cuentas activas O sea, que están jugando y jugando Es que por eso Minecraft bajó Y si Minecraft muere, moriría Hype, Cellco, Minecraft, Willyre, Vegeta ¿Saben por qué? Porque ellos son los que suben Minecraft Ellos son los que tienen la comunidad de Minecraft ahí todavía Porque si no fuera por ellos, Minecraft estaría muriendo, en serio Y entonces, si algún día hagamos que Vegeta o Willy llegan a dejar de grabar en Minecraft En Minecraft va a caer de una manera muy impresionante Porque la mayoría de suscriptores quieren jugar con Vegeta y Willy, ¿no? Hasta yo, si ellos deben de dudarme, ok, no Vea, entonces, eso es lo que pasa Si Minecraft muere, bajaría la cantidad de usuarios Se perderían las cuentas y todo eso, ¿no? Y exactamente, morirían los servidores Y ya no existían porque Ya no hay gente que pueda pagarle al servidor para que ellos puedan hostearlo No buscarían los servidores Y solo se quedarían los servidores gratis como Server Pro, ¿eh? Aunque no se sabe a quién veía o de mes Moriría Minecraft en específico Yo creo que para mí, en medio del 2030 Ya van a bajar la cantidad de usuarios Que quedarán un millón de personas Pero un millón de personas jugando así en cualquier server Y ahí es donde moriría Minecraft y todo eso, ¿no? Y subiría a Fortnite porque Fortnite es el juego más famoso Y en Android subiría a Free Fire Y ya, listo Recuerda que si te gustó el video puedes dejar tu like y tu comentario Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.